¿Cómo les va? Muy bienvenidos a esta edición de Mercados en Chacra TV. Por supuesto, los temas principales que hay que tener en cuenta, como lo hacemos semana tras semana, para tomar decisiones. Y hoy, un programa especial sobre ganadería, con nuestro amigo ya desde ACETA Group en las oficinas centrales. Allí está Diego Ponti, a quien vamos a saludar, para que nos cuente todo lo que tenemos que conocer durante esta semana sobre los mercados ganaderos internacionales y locales. ¿Cómo están los precios? Y, por supuesto, una gran preocupación mundial, cómo está impactando el tema del coronavirus en la productividad mundial. Así que ya lo saludamos a Diego. Un fuerte abrazo. ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con el mercado de la carne vacuna. Y, para ir por orden, arranquemos por lo que es el mercado internacional. Un mercado internacional que ya varias veces lo veníamos comentando en informes previos y en videos previos, charlando justamente con ustedes acerca de este mundo que termina complicado, terminó, mejor dicho, complicado en el 2019. Y los inicios del 2020 para nada son fáciles para lo que es el mercado internacional de la carne vacuna. que, durante los años pasados, 2018-2019, quizás quedó el caballito de batalla de la ganadería, que era quizás la carta más firme, la carta más fuerte, y hacia ese lado apuntaban todos los cañones. ¿Qué tenemos hoy en lo que es la actualidad y novedades de este mercado mundial? Bueno, la figura claramente sigue siendo China. China que viene arrastrando problemas, básicamente, desde el año pasado. Arrancamos con una peste porcina, que eso en primer momento fue una noticia favorable para lo que es el mundo de la carne vacuna argentino, uruguayo y brasileño. Eso ayudó a traccionar las exportaciones, acelerar el ritmo de exportaciones que ya venía teniendo Sudamérica, el Mercosur, con respecto a China, potenciar los precios también. Incluso llegamos a un noviembre de 2019 con precios que algunos consideraban que estaban dentro de una burbuja, ¿no? Hablábamos de valores, por ejemplo, para un garrón y brazuelo en dólares, de 7.000 dólares de tonelada. Cuando venía a un ritmo anterior de 5.000 dólares de tonelada, incluso menos en años anteriores. Entonces, el mercado chino, muy necesitado de carne, empezaba a convalidar valores que quizás no eran sostenibles en el tiempo. Entonces, después pasamos a la segunda fase, que se trata de una intervención. Básicamente, el gobierno chino, el mercado cárnico, para bajar los precios, para dejar de convalidar esos precios récords de noviembre del año pasado. Y ahí comenzó toda la fase de renegociación de los contratos, incertidumbre, tir y afloje entre exportadores e importadores. Pero, sobre todo, la mayor preocupación venía dada por lo que es la incertidumbre. Es decir, bueno, hoy China nos baja los precios, los márgenes se nos achican, pero lo que más nos interesa saber es qué China vamos a tener a partir de febrero. Si China va a volver a comprar, en qué cantidad lo va a hacer, con qué puja lo va a hacer y qué precios va a convalidar. Bueno, cuando pensábamos que en febrero era el momento de reiniciar las relaciones, que ya había pasado el año nuevo chino, que ya podíamos tener más o menos un panorama claro para qué lado iba esta cuestión, esta relación comercial con China, se sumó el coronavirus. Un pequeño detalle que, al menos hasta diciembre, no lo teníamos en cuenta. ¿Por qué el coronavirus afectó el reinicio de las relaciones comerciales con China? Bueno, básicamente el coronavirus, como hemos visto en los medios de comunicación, en los diarios, en los noticieros, en la televisión, incluso en los programas de Chacra se menciona continuamente, bueno, el coronavirus lo que generó una parálisis de la economía china. Vimos fotos en las principales ciudades afectadas por este virus que te muestran una China desierta, una postal atípica a lo que estamos acostumbrados a ver de China con una actividad muy pujante, con mucha gente en las calles, un comercio creciente, con mucha intensidad diaria. Bueno, todo lo contrario, vimos en las primeras semanas de febrero, ciudades paralizadas, el gobierno chino recomendando no salir de los hogares, no trasladarse de un lugar a otro, evitar las reuniones públicas. Entonces, todas estas cuestiones lo que hicieron básicamente fue congelar el mercado de la carne. Incluso se llegaron a casos de extremo, quizás de decir, bueno, tenemos complicaciones de logística porque en el puerto, a la hora de recibir los contenedores, tenemos un personal que está diezmado, no están trabajando al 100%. Entonces, también se retrasa la bajada de los contenedores y eso retrasa toda la logística y complica el comercio. Entonces, todo lo que nosotros considerábamos que quizás íbamos a tener resuelto en las primeras semanas de febrero, se termina postergando. ¿Hasta cuánto se va a postergar? Bueno, mucho nos dirá lo que pase en las próximas semanas con el coronavirus. Las últimas noticias hablan de una tasa decreciente de propagación del virus, con lo cual una vez que esté resuelto esta cuestión, la economía china comenzará a reactivarse nuevamente. Hay un fundamento muy fuerte, muy claro, que es que China en condiciones normales necesita carne y no es autosuficiente, con lo cual la demanda está garantizada. Tendremos que ver bajo qué precios, en qué volumen, repito, y ver cómo también los exportadores, y esto trasciende a Argentina, habla también de Uruguay, habla de Brasil, restablecen la confianza con el cliente chino. Recordemos que en su momento China pactó precios para la carne, salieron los embarques de Argentina, Uruguay, Brasil, con un precio definido y después en Altamar los importadores chinos empezaron a renegociar los contratos, entonces tratando de cambiar, de hecho lo han logrado, con las palabras lo que estaba escrito. Entonces esto de cara hacia adelante plantea quizás ese interrogante para los exportadores y para la industria en general, de decir, bueno, ¿cómo encaramos el negocio internacional de la empresa? ¿Vamos todos atrás de una coyuntura y vamos siguiendo hasta China que paga precios récord y que es un excelente negocio? ¿O estamos dispuestos quizás a resignar un poco de renta actual, pero apuntar a un modelo un poco más sostenible? Entonces no ir enfocado 100% al momento, a China, a la moda, y atender también a clientes en Rusia, seguir desarrollando los mercados europeos, Estados Unidos, Israel, en fin, tener una matriz comercial un poco más estable en el tiempo. Si algo queda de esta crisis con China, temporal, es esto, la incertidumbre y decir, bueno, hacia adelante, ¿cómo seguimos? China ha demostrado que quizás lo que está escrito no tiene el mismo valor que las palabras y las palabras las puede cambiar en cualquier momento y nos cambia de un día para otro en el negocio. Ahora, ¿quiénes son, de toda esta historia que venimos contando, quiénes son los principales perdedores? Bueno, los principales perdedores son los países que tenían, aún más que nosotros, dependencia de China. ¿Cuál es el caso principal que se nos viene a mente? Uruguay. Uruguay, nuestro país vecino, tenía un novillo, un gancho de 4 dólares con 30. Argentina, para tener una referencia, estaba en 2 dólares y medio. Había mucha diferencia entre la cotización internacional del novillo uruguayo y el argentino. Uruguay, con un novillo de 4 dólares con 30, tuvo que salir a renegociar contratos y hoy el novillo uruguayo está en 3 dólares y medio, incluso un poco menos. Entonces, se tuvo que ajustar inmediatamente, porque era insostenible el negocio de la carne, con un novillo de 4 dólares con 30. A su vez, Uruguay tiene una matriz productiva completamente distinta a la argentina. Ellos exportan cerca de un 70% de lo que producen, con lo cual la dependencia a las exportaciones es prácticamente absoluta. Entonces, de un día para otro, este cambio de reglas de juego por parte de China afectó severamente lo que es el negocio de la industria frigorífica uruguaya. En el caso de Brasil, también hubo un reacomodamiento de precios. Brasil, que a fin de año pasado comenzaba a crecer en presencia en China, incluso en el mes de noviembre del año pasado había ubicado en China algo así como 100.000 toneladas y esto tenía que ver con habilitación de nuevos frigoríficos con destino a China. Bueno, Brasil en su momento también tuvo una levantada importante de precios en el mercado local. El novillo brasileño incluso se había ubicado cerca de los 3 dólares y medio. Bueno, tuvo que retroceder y hoy se ubica más próximo a los 3 dólares. Entonces, todo lo que es la región, todo lo que es el Mercosur, que venía absorbido por el fenómeno China y cada vez era más creciente esa dependencia, tuvo que reperfilar los negocios y ahora hacia adelante se plantea un 2020 lleno de interrogantes. ¿Qué se habla en números también del 2020? Bueno, que muy probablemente sea difícil repetir los volúmenes exportados del 2019. Ya arrancamos con un febrero paralizado, en marzo de a poquito se irá reincorporando, se irá recuperando el mercado, pero la cuestión es que vamos a tener una China que lentamente va a volver a comprar, seguramente después va a volver a hacerlo con mucha fuerza, como se iría haciendo, a menores precios, con lo cual las exportaciones de este 2020 van a ser inferiores, al menos en el caso de Argentina, al récord que tuvimos en el 2019. Saliendo un poquito del mundo China, para no dedicarnos al 100% a China, un pantallazo de lo que pasa por fuera del gigante asiático, tenemos dos cuestiones. Una, la cuota Hilton, hoy tenemos una cuota Hilton, la cuota europea, quizás la más conocida del mundo exportador, que se encuentra en valores mínimos, hablamos de unos 10.000 dólares la tonelada. A su vez, puertas hacia adentro, está una situación actual de reestructuración de los establecimientos con destino a cuota Hilton, en las próximas semanas vamos a tener una auditoría de la Unión Europea y Argentina se anticipó en este caso y comenzó a hacer un reempadronamiento de los establecimientos aptos para aportar cuota Hilton, con lo cual una vez que se termine este reempadronamiento, este nuevo registro para operadores de cuota Hilton, seguramente va a mermar la oferta de establecimientos aptos para cuota Hilton, con lo cual puede ser, está la posibilidad de que la industria para cumplir con los volúmenes que tiene asignado de la cuota Hilton, tenga que salir al mercado con mayor nivel de puja, va a tener que salir a buscar en un mercado que va a tener, al menos en el corto plazo, un nivel inferior de oferente al que teníamos acostumbrado. Por otra parte, y para cerrar lo que es el mundo de China, cuota 481 sigue funcionando, pero con niveles más bajos de lo que veníamos operando años atrás, como comentamos en otros videos, Estados Unidos va a tener una participación creciente en los próximos años en esa cuota y prácticamente se quedará con el 75% de la cuota, con lo cual Argentina, Uruguay, Australia y los demás países que forman parte de la cuota 481 por fuera de Estados Unidos, tendrán que replantearse el negocio hacia adelante y ver la posibilidad de generar una cuota paralela de características similares para poder recuperar los volúmenes que tenía asignado y que acostumbraron a exportar bajo esta condición en los últimos años. Bueno, si les parece, cerramos este bloque y después seguimos con lo que es el mercado local de la carne vacuna. Muy bien, muchas gracias Diego. Entonces, en un ratito nos volvemos a encontrar porque tenemos que hacer una pausa y enseguida volvemos con Diego Ponti desde AZ Group, así en las oficinas centrales. Esto es Chácara TV Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Con Banco Galicia, financia lo que tu campo necesita. Comprá insumos combinando tu tarjeta Galicia Rural con préstamos en dólares a cosecha. Comprá vacas de cría, mejora tus instalaciones o sembrá pasturas con préstamos para proyectos ganaderos. O invertí en maquinaria con un préstamo prendario o leasing Galicia. Banco Galicia, siempre junto al campo. Estamos cuando soñás, cuando decidís, cuando planificás, cuando nos necesitas. Estamos siempre para que vos no pares. Clas no para. En el radar. Todas las semanas, Mauricio Saldívar pone En el radar. La actualidad no solo del tiempo y el clima en el país y en el mundo, sino las pistas para entender el cambio climático, el cuidado del ambiente, la gestión de riesgos y la sustentabilidad. Lunes a viernes, por Chácara TV, el primer canal de noticias del campo. Chácara TV, la señal de noticias del agro, se encuentra también disponible por ChácaraTV.com, RevistaChácara.com.ar y Agritotal.com. Desde el jardín, jardines y espacios verdes están relacionados con la correcta elección de plantas, con escuchar a los mejores profesionales y con usar las herramientas exactas. Además, las exposiciones nos acercan al buen gusto y a la creatividad. Con Ana Murature tendrás eso y mucho más. Desde el jardín, jueves a las 10 y 30, en vivo y repeticiones. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento. Con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero. Tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. En Agroindustriales te contamos de una manera distinta cómo llegan los alimentos a tu mesa. Los cómo y los por qué de una cadena que los 365 días del año piensa en vos. Conducido por Horacio Esteban y Mónica de Michelis. Lunes a Viernes, por Chacra TV. Seguinos en Instagram, Revista Chacra. Frutos del país. Todas las producciones intensivas, agrícolas y agroindustriales de la Argentina se hacen visibles y emergen de lo profundo de la tierra para ser mostradas, analizadas y puestas a consideración de los destinatarios finales. Los consumidores. Lunes a Viernes, con la conducción de Horacio Esteban. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Estamos cuando soñás, cuando decidís, cuando planificás, cuando nos necesitas. Estamos siempre para que vos no pares. CLAS no para. Con Banco Galicia, financiá lo que tu campo necesita. Comprá insumos combinando tu tarjeta Galicia Rural con préstamos en dólares a cosecha. Comprá vacas de cría, mejora tus instalaciones o sembrá pasturas con préstamos para proyectos ganaderos. O invertí en maquinaria con un préstamo prendario o leasing Galicia. Banco Galicia. Roto en Fardadoras Mainero. Un negocio redondo. Alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento. Con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero. Tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Esto es Chácara TV. Muy bien, aquí estamos nuevamente en este segundo bloque para acompañarlos con la información de AZ Group. Como todas las semanas, en este caso con Diego Ponti en vivo desde las oficinas centrales de esta empresa. Obviamente en todo el país, obviamente lo que está sucediendo en esta semana en el mercado interno, los precios y las proyecciones de cara al futuro. Diego Ponti, nuevamente, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ahora sí. Si les parece, continuamos con la ganadería y vamos a focalizarnos un poquito en el mercado interno para arrancar por orden. Vamos a empezar a hablar de la cría y de los criadores que están próximos a una nueva zafra. Y una nueva zafra que se presenta con muchas expectativas. Los precios de los terneros y terneras supieron recuperarse a finales del año 19, en la primavera 19, como suele suceder estacionalmente todos los años. Y hoy encuentran un criador que está mucho más entusiasmado, que los márgenes le han mejorado, pero que espera la zafra, que espera el momento de concentración de ventas en el año para realmente evaluar el nivel de ingresos de esta campaña. Recordemos que en la zafra anterior, en los meses de marzo, abril, mayo de 2019, los precios de la invernada estaban muy retrasados. Hablábamos de que en términos constantes, o sea, con respecto a la inflación, estaban un 2, un 15% por debajo del promedio de los últimos años. De hecho, eso también alentaba todo lo que es el envío de hembras a faena. Veíamos que el porcentaje de hembras en faena se ubicaba por encima incluso del 50% y generaba mucha alerta en el sector. Porque decía, bueno, estamos quizás creciendo en exportaciones y parece que la ganadería está mejor. Sin embargo, cuando empezamos a rascar un poco dentro del sector, estamos viendo un sistema de producción que probablemente no sea sostenible en el tiempo y que comencemos a sufrir en stock en las próximas campañas. Bueno, sin embargo, a partir del segundo semestre de 2019 comenzaron a recomponerse los precios. Y es inmediato cuando empiezan a recomponerse los precios de la invernada. Inmediatamente comienza a descender también el porcentaje de hembras en faena. Básicamente los criadores disponen de mayor cantidad de ingresos, se alivia un poco la presión financiera y sobre todo un factor fundamental es que cambian las expectativas. Entonces cuando cambian las expectativas, cuando el panorama hacia adelante es más adelantador, invita al criador a retener hembras y a esperar un poco apostando nuevamente en el negocio ganadero. Este verano para el criador arrancó complicado. Hasta los primeros días de enero veníamos de una primavera muy mala desde el punto de vista climático. Tuvimos zonas muy, pero muy afectadas como es el sudeste de la provincia de Buenos Aires, incluso la provincia de La Pampa que también fue uno de los epicentros de esta seca que obligó lamentablemente a adelantar la zafra, a salir a vender, porque básicamente los campos no tenían ya mayor oferta forrajera, no había mayor posibilidad de sostener la hacienda a lo largo del verano. Entonces los productores anticiparon, de antes de mal vender animales en pésimas condiciones corporales, anticiparon las ventas y gran parte de la zafra se dio ya durante el mes de enero. Saliendo de estos casos puntuales, todo lo que es zona centro del país, incluso también en el norte, las condiciones climáticas fueron muy buenas. En algunos puntos quizás no recuperaron la pérdida de la primavera, que es un momento clave del año, es un momento clave a la hora de evaluar la disponibilidad forrajera. Sin embargo, tuvimos un enero que en la mayoría de los casos se dio con muy buen nivel de precipitaciones y temperaturas moderadas. Entonces es como que tuvimos una pseudo primavera en el mes de enero que colaboró para reconstituir todo lo que es la oferta forrajera. Entonces hoy nos encontramos con un escenario para el criador, por un lado con precios que vienen creciendo, si nos comparamos con respecto a febrero del año pasado, recordemos que febrero del año pasado ya contaba con un 40% de suba de precios, que hubo un salto muy importante, pero bueno, si tomamos como referencia como punto de partida febrero de 2019, hoy tenemos una hacienda que creció un 50% en precio. Entonces tenemos buena oferta forrajera, tenemos buenos precios, todo indicaría que bajo esta circunstancia la zafra 2020 se va a ir dando en forma gradual, que los criadores van a ir vendiendo hacienda bajo el ritmo que le marque las necesidades quizás financieras, aquel que tenga pasto seguramente va a optar por estirar los periodos de venta, hoy las relaciones de precios relativos dentro de la invernada son muy favorables a meter más kilos, dar un salto de un ternero de 170, 190 kilos, nos genera un costo de indiferencia de 50 pesos por kilo, y seguramente dar un salto de 20 kilos está muy por debajo de los costos que tiene el establecimiento. Entonces esto lo que te indica hoy el mercado que dice, bueno, si todavía tenés pasto, tenés recursos y no tenés urgencias financieras y económicas, podés aguantar, podés ir graduando las ventas, podés ir diversificando los momentos. Un gran aliado que tiene el criador y que tiene la invernada en esta parte del año es el precio del novillo, que ahora después vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en Liniers y el precio de la hacienda, pero con un novillo en Liniers firme, eso se traslada inmediatamente al precio de la invernada, eso alienta a los engordadores a pagar incluso un pesito más por la invernada, y te mantiene unos precios sostenidos tanto en enero como en febrero. Cuando hablamos de precios, para tener una idea, hablamos de un ternero hoy de 160, 180 kilos, que se ubica entre los 97 y los 100 pesos, o sea, es un muy buen valor para lo que es la época. Si analizamos la estacionalidad de los precios de la invernada, vamos a encontrar justamente que en febrero es uno de los picos que se dan el año. Bueno, cuando ponemos un poco de número a la serie, vemos que en febrero, por lo general, en los últimos 10 años, el precio de la invernada estuvo un 3% por encima del promedio de la invernada a lo largo de ese año. ¿Por qué febrero es un pico para el precio de la invernada y es incluso un muy buen momento de venta? Bueno, porque se juntan varios factores. Por un lado, tenemos un febrero que hereda la suba de precios de la primavera previa. Por otro lado, tenés un febrero que es la previa a la concentración de ventas, que es la concentración de ventas, conocida como la zafra, está asociada a una mayor cantidad de oferta y menor cantidad de precios, por otro lado. Y también tenés un febrero que coincide, y esto es fundamental, recién lo mencionábamos, con un pico de precios del gordo. Entonces, cuando sube el precio del gordo, cuando está firme el precio del gordo, eso se traslada inmediatamente en una correlación absoluta con el precio de la invernada. Entonces, de aquí en adelante parece ser bueno el panorama para los criadores. Entonces, teníamos un fantasma, como siempre, o algún temor, que viene por el lado de los cóstoros engordes. Es decir, bueno, ¿qué pasa con el maíz? Porque si el engordador compra un ternero hoy a 100 pesos y tiene un maíz que se dispara atado al dólar y con una amenaza que se ajuste constantemente a diario, bueno, ahí tenemos un freno. También hay una correlación negativa. Cuando sube el precio del maíz, le pone un freno al precio del ternero. Bueno, hoy tenemos un maíz que si bien está subiendo y las proyecciones son que siga subiendo de acá a la cosecha, en parte está muy contenido por el tipo de cambio. El tipo de cambio con el cepo cambiario se mantiene artificialmente estable, con lo cual uno de los principales factores que genera una disparada de precios en el mercado local del disponible en el maíz es el tipo de cambio y esa variable por el momento se mantiene contenida. Aparte de esta cuestión estacional que indica que es un muy buen momento del año febrero, si nos paramos en los últimos febreros, este febrero, el febrero del año pasado, nos coincide también con un verano donde el tipo de cambio se mantiene estable, ya sea naturalmente o artificialmente. En los últimos veranos el tipo de cambio de febrero se mantuvo estable con respecto al cierre del año anterior, con lo cual en dólares también fue uno de los mejores momentos del año de tomar una decisión de venta en el mes de febrero. Dando un saltito para el lado de los engordadores, ¿qué situación tenemos hoy? Bueno, tenemos como les dije un mercado firme, lineas sorprendentemente firme y acá la noticia es que el mercado interno vuelve a ser protagonista. En este momento que tenemos una China que recién hablábamos con muchas complicaciones, con volúmenes exportables que seguramente serán inferiores, con un mercado internacional bastante paralizado, bastante ralentizado, bueno, el mercado interno argentino vuelve a ser presente y vuelve a salvar las papas del fuego. Tenemos un mercado interno que está convalidando subas, que también coincide, por suerte, este bajón del mundo exportador con un pico, como decía recién, en el mercado local. En febrero, por lo general, el precio de los novillos y la hacienda a consumo, especialmente, tienen un pico de precios. Esto se debe a un bacho de oferta. Recordemos que la oferta de Liviano, Novillito, Baquillonas, que tiene que salir en febrero, es la hacienda que entró a los corrales a fin del año 19. Fin del año 19 terminamos con corrales al 50% de ocupación aproximadamente. Entonces, todos los febreros, por lo general, viene dando esta situación de que sea un bacho de oferta por un lado con un pico de consumo. Antes el pico de precios quizás lo teníamos más asociado a febrero barra marzo. Hoy se viene adelantando este pico de precios. Eso se suele dar entre lo que sería segunda quincena de enero, primera quincena de febrero. Bajo estos números, los márgenes de los corrales están justos. No cambia nada, pero con una leve suba que seguramente se va a dar en las próximas semanas, porque, como dije, está muy pujante el mercado. Y después tendremos un mercado internacional que comenzará a reactivar. Los números se reacomodarán y mejorará la situación del corral, que hoy, como suele suceder cuando vemos la foto, no sobra nada. Hacemos los márgenes antes de impuestos y está en torno a cero, aún con estas mejoras de precios de venta. Si incorporamos los demás factores, impositivos, costo oportunidades, etc., seguramente el margen de corral en la foto, repito, no sea positivo. Bueno, les agradezco nuevamente este espacio ganadero. Esperemos encontrarnos nuevamente con más ganadería en los próximos programas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Un fuerte abrazo, entonces, para vos, también para todos allí en el equipo de AZ Group, como todas las semanas. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y nos reencontramos la semana próxima con más información. Muchas gracias.